qué pasa amigos de youtube y bienvenidos a quien empezó de más para lo que viene siendo minecraft chicos y en esta ocasión les vengo trayendo un nuevo mod que acaba de salir lo que viene siendo es un mod script simplemente lo instalan no trae textura ni nada así que nada de qué va este este mod chicos pues simplemente es el mod de sangre que simplemente cuando matas a un a un este a un enemigo o te golpean va a salir partículas de sangre no por ejemplo estamos el el shifting vamos a ver a matar esta esta vaca y como pueden ver salen estas partículas de de sangre se supone como pueden ver vean y cuando nos golpean por ejemplo esta es el esqueleto a ver deja que me golpe vean que viene siendo manchas de sangre en la pantalla está bastante padre y nada chicos vamos a lo que viene siendo como pueden ver el el mod está bastante padre muy 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 padre vamos a matar esa esqueleto como pueden ver salen partículas de sangre chicos no así que nada los va a mandar aquí abajo el link que les va a mandar un link de de mega o a donde lo esté yo subiendo y nada chicos recuerda que me puedes apoyar con tu like tu comentario vamos por los mil suscriptores chicos y espero que lleguemos pronto y nada deja tu comentario acá abajo a ver qué mod quieres ver o este alguna otra cosita que quieres que implementemos en el canal y nos vemos en el siguiente gameplay un saludo a todos y adiós